Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo que no te diga experimentos esta es la segunda parte de la fabricación de una máquina arcade casera ahí tenemos el mueble que hicimos en el anterior vídeo si no lo habéis visto aquí arriba o en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que le echéis un ojo si no no sabréis como hemos llegado a este punto en caso que ya hayáis visto el vídeo comenzamos y os voy a decir mi opinión hasta la fecha porque cuando una persona tiene mucha experiencia en montaje de máquinas arcade pues bueno esto es coser y cantar pero cuando no tienes ni idea vas super perdido entonces que he aprendido o que he tenido que hacer para no malgastar dinero lo primero es informarme un montón, ver un montón de vídeos la cosa es que ahí empecé a darme cuenta que montar una máquina arcade no es algo barato no puedes ir con 50 euros de presupuesto y 4 herramientas que tengas por casa y liarte a hacer una porque el resultado básicamente va a ser casi imposible que sea satisfactorio entonces bueno hay que gastar dinero siempre será menos que comprarla ya hecha eso seguro pero no podemos ir con 50 ni con 100 euros en el bolsillo va a costar algo más eso es de primeras hay que ser realista segundo ¿qué compro? ¿qué materiales son los buenos? ¿qué? no sé a ver no entiendo una persona no entiende de todo ni sabe calidad precio ni nada entonces bueno pues investigando encontré con la tienda arcade express y la verdad es que no me arrepiento para nada de haberla encontrado porque bueno es que tienen de todo de hecho todo lo que hay aquí es de ahí vamos a empezar a sacar yo os voy contando un poquito botones que hay como 6 y 6, 12, 3, 14, 15, 16 creo que hay 16 botones si no mal me equivoco de todos modos igual hay 18 pero no lo sé los switch nada para los botones no hay complicación todo esto asesorado por los de arcade express diciéndome que calidad precio es lo mejor y diciéndome el por qué por ejemplo los justings de industrias Lorenzo ¿os suena? bueno a mí no me sonaba para nada pero después de investigar son unos de los mejores justings a nivel mundial para máquinas arcade a nivel mundial y aquí los tenemos en forma de bate con los switch creo que son cherry que tampoco sabía si eran buenos o malos y bueno parece que son una pasada esto es el umolding ¿por qué umolding y no temolding? pues porque para el t-molding hay que fresar el canto para poder incrustarlo y el umolding no hace falta así que como no tengo fresadora pues nada tema de audio nada no hace falta que sea un 5.1 con unos altavoces de 10 vatios y un amplificador también así de 10 vatios aquí lo tenemos más que sobrado la señal de audio la sacamos del pc con un jack de 3.5 que va al amplificador como veis todo súper sencillo si vas guiado si no de verdad compras cosas que te vas a arrepentir compras de más o compras de menos ventiladores uno para meter aire y otro para sacar aire del mueble con sus rejillas también tenemos las placas controladoras que van a enlazar lo que son las señales de los botones y de los justings con los cables necesarios para conectarlas al pc que es como yo lo voy a hacer pero para raspberry sirve igual aquí tenemos el cable para los altavoces la toma de corriente interruptor on off y la toma tipo pc aquí tenemos las tapaderas o embellecedores para los altavoces también en color negro que quede bastante chulo esa parte frontal y por último queda solo los cierres también son de industrias Lorenzo ves pues estos detalles yo no tenía ni idea y me lo dijeron ahí en arcade express y la verdad es que es una pasada por eso he hecho la base así que podemos sacar la base de controles va simplemente dejada caer pero con estos cierres de presión lo que podemos hacer es fijarlos o sea fijar la base y cuando queramos manipularla para cambiar algún botón que se haya estropeado o lo que sea simplemente levantamos liberamos y podemos sacar la base de los controles tonterías así pues son las que a mi realmente me ha venido súper bien el saber que comprar porque si no al final os puedo asegurar que bueno va súper perdido bueno tenemos todos los materiales así que vamos ya al lío y a empezar a montar que es lo que comenzamos a montar bueno pues lo que más ilusiona hace verdad botones y justings vamos al mueble estamos en el mueble y que vemos aquí una plantilla que he hecho con los agujeros donde tienen que ir tanto para el justing como para los seis botones luego aquí bueno aún no he puesto los de player 1 y coin player 2 y coin es más o menos así es la disposición y siguiente paso marcar y comenzar a taladras no a agujerear ya he marcado lo que es la plantilla con un punzón la plantilla bueno esta es la configuración que yo he puesto pero es que buscáis en google imágenes plantilla controles arcade y va a salir un montón de modelos o sea que elegís el que vosotros queráis la cuestión que ya está marcado y aquí tenemos el botón que si no mal me equivoco creo que es de 28 y aquí tenemos es que claro para esto debería haber bueno de hecho hay una broca de pala creo que se llaman así pero no tengo así que voy a intentar hacer bueno inventos hasta el 28 luego rebajando con otra cosa hasta conseguir hacer el agujero de todos modos voy a intentar eso hacer el trabajo este que os digo ya os enseño que tal queda el resultado vale ya le pillé al truco creo después del primer agujero que ha quedado un poquito ancho aunque ha quedado bien no hay problema pero luego viene el vinilo encima y no venir y no perjudica para nada y el resto ya ha quedado genial este y bueno el resto sin problema entra fenomenal la cosa es que lo he hecho con la sierra esta de acuerdo la parte de arriba la dejo en 28 perdón la dejo en 30 o sea un escalón menos y la parte de abajo la dejo en 32 pero solo una pasadita bueno ahora os voy a enseñar como lo hago comenzamos esta es la parte de arriba por lo tanto en 30 lo dejo en 30 y la parte de abajo en 32 o sea hasta el último escalón ahora para que veáis como ha quedado perfecto ya tenemos técnica de agujereado ya tenemos puestos todos los botones y los joystick están dejados caer pero bueno da igual configuración de colores que hemos elegido me han ayudado porque tenía un lío porque habían rojos azules verdes amarillos pues eso el joystick rojo al lado rojo azul verde y como sobran dos amarillos los usamos venid por aquí para los botones del pinball porque evidentemente esta máquina arcade tendrá pinball ahora que es lo que resta una cosa que es bastante sencilla pero a la vez un poco liosa es la controladora es tipo 0 delay para conectar todo o sea direcciones botones y todo así que vamos a la mesa os explico cómo va conectado para que veáis que es súper sencillo va una tarjetita por cada player así que vamos para allá ya tengo todo encima de la mesa como veis le he dado la vuelta le he puesto ya las tuercas para que no se me caigan los botones y tengo las plaquitas de 0 delay ya fijadas en la mesa bueno de estas plaquitas hay bastantes cosas que decir pero voy a hacerlo súper rápido y si queréis más información pues veis vídeos en internet que hay un millón aquí va el conector hacia el ordenador tanto este como este son para los joystick este sería para los Sanwa y este sería para modelo tipo americano como los de Industrias Lorenzo o sea que nosotros vamos a usar aquí que sería arriba abajo derecha izquierda esto son conexiones o funciones propias de la placa que aquí no voy a entrar porque nosotros no lo vamos a usar pero bueno son funciones propias de la placa y aquí irían todos los botones ya sea el de Disparo 1 Disparo 2 el de Créditos Start todos los botones que podemos configurar con los emuladores esto va en la línea esta de abajo pues este pequeño resumen es suficiente como para comenzar a montar todo los switch los botones estos vienen sin switch hay algunos que ya vienen con switch puestos o sea internamente pero estos son van aparte que tienen la cosa positiva que en caso que se estropeen podemos sustituirlos fácilmente porque esto es realmente barato como se ponen pues nada tan sencillo como hacer un poquito de presión ahí tenemos uno ahí tenemos el siguiente y así con todos ya hemos puesto todos los switch como veis súper sencillo y os explicaré por qué están las placas así como dobladas y puestas bueno de esta manera un poco antinatural ¿no? muy sencillo los cables no son muy largos vienen siempre así para evitar que se acumule mucho cable ahí como son bastantes hilos bueno para que no haya mucho mucho lío pero a la vez es un poco un contratiempo a la hora de conectar los botones más alejados no puedes llevarte la placa muy lejos por ejemplo poner las dos aquí en paralelo y no llegaría no llegaría por lo tanto hay que hacer esto poner bien juntitas tanto a lo que va a ser el joystick como los botones y ya está hasta la disposición que yo he elegido vamos a poner ahora los mandos bien sencillo aquí tenemos unos como unas arandelas de estas para sujetar que van abiertas como por la mitad que con unos alicates fácilmente podemos sacarlas ahí tenemos la arandela bien chiquitita no tenemos que perderlo y así ya sale los palitos patés o como cada uno le llame vamos a poner esto vamos a presentarlo bien centradito marcaremos y haremos los agujeros para ya introducir lo que son los tornillos y dejarlo ya fijado una vez ya esté todo esto fijado tanto el 1 como el 2 empezaremos ya a hacer las conexiones ahora sí ya están puestos todos los componentes necesarios nos toca cablear pero como cablearemos bueno vamos a darle la vuelta y esto está mirando hacia mí como si yo estuviera jugando de acuerdo botón de disparo 1 2 3 4 5 y 6 no sé si es así la nomenclatura real igual es 1 2 3 4 5 y 6 no tengo ni idea pero bueno yo lo voy a hacer así 1 2 3 4 5 y 6 vamos a dar la vuelta de nuevo y recordemos que era el 1 de abajo vale 1 2 3 4 5 y 6 pues así es como los voy a empezar a conectar recordemos estos de abajo son los botones así que empezamos con el 1 conectado a la placa y vemos que tiene dos terminales va 1 al tiene en este caso los switch tienen 3 3 pines o 3 terminales hay switch que solo tienen dos en este caso al tener tres cogemos el de arriba y el del medio no tiene pérdida los colores es da igual yo pondré para llevar siempre el mismo orden pero ya es algo visual blanco abajo azul arriba va a presión no tiene dificultad ninguna vale ya tenemos hecho o puesto el primer botón y así con todos bueno y para ahorrar batería cortaré y ya os enseño todo montado el problema que va a tener esto que lo voy a tener que cablear para poder probar la máquina y todo el problema que los vinilos me vienen creo que la semana que viene al final se ha retrasado un poquito y bueno pues podré usarla durante estos días pero para vinilar la máquina tendré que volver a desconectar todos los cables sacar los botones pero bueno nada que en media hora no se pueda hacer venga volvemos ahora hemos cableado aquí vemos todos los interruptores cableados y sobran dos hilos estos dos hilos recordemos que son los botones para el pinball que eso ya lo instalaré luego lo cablearé luego y estos son los de los joystick que tienen bueno tienen simplemente un detalle a tener en cuenta que cuando nosotros movemos la palanca aquí pues inicialmente no vamos a saber cuál es el que se activa porque claro puedes pensar que cuando subes la palanca es el de arriba el de bueno mejor opción metemos la palanca y recordemos que esto es como si yo estuviera jugando doy hacia adelante o hacia arriba y veo que se activa este vale el que está más hacia mí y cuando tiro hacia la derecha veo que es el de la derecha por lo tanto ya tengo los otros claros este es arriba derecha abajo izquierda cableamos este es app el primero de todos es app bueno los conectores solo se pueden poner en una posición en la otra no deja porque tiene como unas pestañitas vale esto es app por lo tanto recordemos que esto era app así que a ver si llega blanco lo pondremos en medio como antes y el azul arriba vale tenemos este mando totalmente completado el que haya este lío de cables no os preocupéis es normal hacemos este y os lo enseño todo todos los cables conectados no ha sobrado ninguno solo los de los botones que hemos dicho anteriormente y aquí tenéis un primer plano de lo que hemos hecho que lo dicho puede parecer un montón de hilos pero realmente es súper sencillo simplemente tenemos que ir poniendo uno detrás de otro y no equivocarnos es que no tiene más es más el trabajo de hacerlo y deshacerlo que la complicación bueno vamos ahí al mueble lo pongo y seguimos con el trabajo ah se me olvidaba una cosita esto es para el usb que este es el cable simplemente lo conectamos ahí vemos el cablecito conectado y el usb pues nada ya sabéis donde va en cualquier puerto del usb del pc o raspberry pi ya ha funcionado ya está ahora si no tiene más secreto os voy a enseñar como ha quedado la cosa por debajo para que no os asustéis si habéis visto mucho cable antes decir que la palanca o los justings de industria lorenzo tiene un tacto brutal y los botones bueno es que tengo unas ganas de probarlo vamos a ver que tal bueno pues aquí vemos los cablecitos luego en la parte frontal recordemos que hay una tabla que cubre toda esta parte así que desde fuera no se verá nada y aquí tenemos los cierres tanto a la izquierda como a la derecha que se abren y se cierran súper fácil simplemente tenemos que hacer un poquito de presión liberamos y esto lo mismo un poquito de presión y liberamos y así ya se puede levantar sin problema y trabajar con ello y para ponerlo lo mismo está totalmente fijado y ya está por aquí más o menos todo quitando lo de los laterales que lo del pinball aún no los he puesto pero nada eso no tiene problema siguiente paso pues bueno no sé si me pongo con el audio o me pongo ya con el pc ahí abajo bueno no sé ahí vemos el siguiente paso va a ser la instalación de audio lo tengo claro básicamente es altavoces por aquí aquí he dejado marcado ya el agujerito para pasar el potenciómetro del pequeño amplificador que va a amplificar la señal que arroja el pc todo súper sencillo los altavoces aquí los tenemos y como el potenciómetro lo que es bueno para ajustarlo es muy corto vamos a fabricar con esta varilla una especie como de pasador para poder interactuar aquí en el frontal de esta forma cuando tú estés jugando bueno pues quieres más volumen menos volumen desde aquí podremos gestionar eso así que el primer paso es después de medido y todo ahí en medio hacer el agujero y luego por la parte de atrás es instalación y conexionado como veis es vamos fácil fácil bueno ya tenemos ahí el agujero y el tubito que será lo que gestionará el volumen nada nos vamos a la parte de atrás y empezamos a montar os enseño el amplificador de cerca y como he hecho ahí digamos para montarlo son simplemente dos de los listoncitos que hemos atornillado aquí el potenciómetro este jumper ya venía puesto por aquí detrás tenemos las conexiones a los altavoces alimentación 12 voltios y el jack de 3,5 que es la entrada de audio y como irá puesto muy sencillo ahí fijadito con dos pequeñitas escuadras y por ahí pasará hasta el otro lado y bueno los cables ya los saciaremos un poquito pero como veis súper facilón y sin problema ya tenemos por delante los altavoces con los embellecedores el botón o mejor dicho el potenciómetro que va a regular el volumen súper chulo está muy muy guay vamos a darle la vuelta a la máquina para que veáis cómo está el otro lado y ahí tenemos el otro lado altavoz altavoz el amplificador y simplemente queda cablear vamos a alimentar el amplificador con una de estas fuentes de rejilla de 12 voltios que también nos servirá para alimentar la marquesina los diodos led de la marquesina y posiblemente también los de la base pero bueno eso ya veremos y aún queda bastantes cosas como iluminaciones y demás seguimos han pasado unas cuantas horas desde que nos vimos por última vez para vosotros como siempre ha sido instantáneo vengan por aquí y vamos a ver la actualización que hay en estos momentos hemos cableado lo que es la señal a los altavoces también hemos puesto aquí arriba la luz led que luego os enseñaré más a fondo hemos puesto el cablecito por aquí tenemos una base de enchufes y tenemos la fuente de alimentación de 12 voltios que alimentará tanto la luz de arriba de la marquesina como una de abajo que he puesto y también el amplificador de audio y aquí abajo irá el pc el ordenador que al final es con lo que va a mover la máquina tenía dudas entre eso y la raspberry aquí tenemos el ordenador vengan por aquí aquí estoy descargando unas cuantas cosillas para el emulador y todo eso y moveremos con un i5 le he quitado la tarjeta gráfica porque para esto realmente creo que no va a hacer falta pero si hiciera falta se la pondría y que será lo siguiente que hagamos poner el metacrilato con el monitor su soporte porque hasta que no lo ponga no puedo cablear la parte de arriba con la de abajo y que es esto que tenemos aquí esto es el vinilo ya ha llegado tenía miedo que se viera el pixel pero no ha quedado súper bien la resolución óptima no os voy a decir que diseño es pero está muy muy chulo voy a darle una pequeñita vuelta a la máquina ahí está me ha costado un poco cada vez pesa más y voy a poner la alimentación para que veáis la luz de la marquesina ahí la tenemos se ve está encendida vale luego espero que con el vinilo se vea bien aquí tenemos la luz del pie ahí la tenemos en este caso será en rojo y mi intención es poner también en la parte trasera no lo sé si lo haré al final o no pero bueno alguna luz también en rojo para cuando esté apoyada en la pared se vea iluminada creo que quedará bastante chulo vamos al lío con el tema del metacrilato que es de lo poco ya que queda así un poco complicado dato importante que nos ha enseñado que bueno es bastante importante es el tema del conector este de alimentación tipo pc de acuerdo o sea encendido apagado pero el conexionado es un poquito complicado no tanto os dejo por aquí en imagen el esquema de cómo tenéis que conectarlo es súper sencillo pero bueno tienes que saber hacerlo así que esto es eso a tener en cuenta que no es fácil pero hay que fijarse bien si no podemos hacer cortocircuito y nos saltará el térmico de casa y también he puesto el ventilador por aquí que va a 12 voltios que subirá el cable y también irá alimentado a la fuente así que nada ya está esas cositas y ya está ha llegado la hora de hacer el paso del metacrilato un paso que hemos retrasado en el tiempo pero ha llegado el momento aquí tenemos el monitor y le he quitado la parte frontal esto igual no es necesario del todo pero yo he preferido hacerlo así porque bueno creo que va a acoplar mejor con el metacrilato más planito lo ponemos marcamos donde es delante arriba lo marcamos ahí con con un rotulador no sé si se verá pero bueno delante arriba para saber la cara que es la de delante y la posición y marcamos justo lo que es el contorno de la pantalla pues hacemos una marca que esté equidistante de cada lateral tanto bueno de cada parte y luego damos como 5 milímetros de margen a cada lado de acuerdo una vez hecho esto le damos la vuelta y ahora es cuando con un cúter tenemos que marcar sin pasarnos todo el plástico este que recubre el metacrilato que hasta el momento no lo hemos tenido que quitar porque esto lo protege pues eso lo marcamos y una vez que esté marcado lo retiramos el de la parte trasera de acuerdo y quedará solo cubierto lo que es la pantalla y luego simplemente resta con spray negro mate el mismo que hayamos usado para pintar la mueble por dentro si lo hemos pintado de rosa pues de rosa cada uno el color para que esté a juego le damos una pasadita y quedará pintado posteriormente retiraremos el film que recubre la parte central y quedará sin pintar y bueno pues ya está hecho nuestro marco esto es la teoría ahora vamos a ver la práctica y a ver como me queda a mi ha pasado un día más o menos desde que lo pinté y vamos a hacer la retirada del plástico por aquí por un lateral se levantó un poquito pero nada básicamente nada y si todo ha salido bien habremos creado un un marco creo que es súper bien habrá que probarlo en el sitio puesto a ver qué tal esto es momento crítico súper bien las guías es un acierto costó lo suyo pero es un acierto vale pues teniendo en cuenta que la parte de aquí es la superior delantera no equivocarnos ahora simplemente es vengan para aquí haber fijado el monitor a su a su base a su soporte y unas escuadritas y un pequeño rebaje para poder conectar alimentación y señal y ya está yo ya me he adelantado al paso y he marcado aquí los puntos donde tienen que ir las escuadras así que ahora haré unos pequeñitos agujeros pondré ya la base y ya está está básicamente medida o sea me he adelantado pero nada realmente no es difícil o sea no es sencillo pero tampoco es difícil simplemente es medir muy bien para que todo esto concuerde y case como si fuera un hermano gemelo pantalla o sea metacrilato con monitor ya hemos puesto el monitor y creo que ha sido bastante éxito bastante no ha sido la perfección absoluta pero bueno tampoco es que el resto esté al 100% pero está muy bien ahora veréis nada ya hemos puesto las escuadras lo hemos puesto pegadito por aquí ya no está el plástico que recubre el policarbonato pero por detrás sí o sea digamos por la parte delante y aquí tenemos el resultado final lo que digo del plástico esto lo quitaré ahora de hecho lo voy a quitar ahora mismo y está cuadrado en el cuadradito que habíamos preparado no está al milímetro pero bueno realmente ha quedado muy bien porque todo esto bueno lo estamos haciendo sin los materiales ni básicamente experiencia ninguna así que muy satisfecho nada pues quito el plástico y lo siguiente nada por detrás como ya podemos empezar a pasar cables a cablear a cablear y os enseño qué tal queda voy a intentar dejarlo bastante aseadito y aquí tenemos todo el cableado ya puesto vengan por aquí y vamos a ver algunas cositas que igual no hemos visto anteriormente botón power del ordenador que luego os comentaré cómo está conectado al pc aquí tenemos el amplificador altavoces cableado todo con sus fijadores a la madera bridas el monitor que hemos puesto una especie como de sellado para evitar que se meta polvo entre el monitor y el metacrilato que luego hablaré de él todo pasadito los cables fuente de 12 voltios regleta para conectar a 220 por aquí debajo siguen los cables todos estos cables son del pc el ventilador para meter aire frío y la toma de enchufe bueno creo que parte del secreto del éxito es que todo concuerda es como un puzzle imaginaros tenemos todas las piezas al principio todas desordenadas y tal como las vamos poniendo vamos completando el puzzle y al final todo cuadra pues esto es lo mismo si compramos piezas una de aquí otra de allá posiblemente no nos no nos encaje a la perfección todo vamos a dar la vuelta a la máquina para que veáis una cosita que bueno voy a poner el pc para que le veáis por delante digamos ya el monitor puesto y una cosita que bueno ahí 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 tengo que comentar y esta es la máquina encendida creéis que nunca iba a llegar el momento verdad pues bueno aquí la tenemos empezamos por debajo detallito diodo led en rojito muy chula ahora bueno está muy bien pero cuando esté el vinilo todo puesto va a quedar aún mejor este frontal aún no lo he puesto porque va a ir con vinilo y paso de ponerlo y quitarlo continuamente igual que la base tenemos aquí arriba la marquesina que le he puesto un cartón porque llevo una tira un trozo de tira led de alta luminosidad porque el vinilo bueno es un poco no es muy traslúcido entonces bueno quiero que que se vea ahí con contundencia pero para que no me ciegue le he puesto ahí un cartoncito lo que os quería decir vengan por aquí el metacrilato si tuviera que volver a comprar metacrilato no lo compraría ¿por qué? porque es relativamente blando comparado con el cristal además no sé si es que he tenido mala suerte pero bueno mirar ahí no sé si se llegará a ver hay una especie como de partícula no sabría decir si es metálica o lo que sea pero no está ni por delante ni por detrás está por dentro yo creo que en la fabricación del metacrilato se metió bueno está eso ahí y se ha quedado como empanada ¿no? entre el metacrilato que no se puede eliminar eso está dentro y además para sacarla y meterla hice una raja o no raja un pequeño arañazo aquí bueno es bueno es un rollo por eso yo porque ya lo tengo comprado ¿no? y el día de mañana pues si eso pues lo cambiaré elegí metacrilato porque pensaba que ante una rotura era mejor bueno no te cortas y eso pero lo dicho si lo vais a hacer comprar cristal que realmente es que no sé si hasta va a costar más barato y el tema de rayaduras y todo es mucho más difícil hacerlo porque esto lo dicho es que se raya con mirarlo bueno dicho eso un poco más que decir próximo vídeo vinilar y recordar en la descripción todos los enlaces relacionados con el montaje de la máquina venga nos vemos en la siguiente entrega hasta luego compañeros chao chao chau 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 ¡Gracias!